esta imagen proyectaba una envidiable unión paternal. Sin embargo, el ansia de poder y la política se han amalgamado en una combinación perversa. Observamos con tristeza cómo Gustavo Petro desemboca en una crisis que termina ensombreciendo su trayectoria política. Su hijo mayor en el punto de mira, su esposa, su hija Andrea, su hermano, todos ellos devorados por la vorágine. Es posible que su matrimonio esté atravesando turbulentos mares, puesto que las acciones de Nicolás han manchado la reputación de su madrastra. A veces es menester hacer una pausa, reflexionar y decidir apartarse de ciertas situaciones. La familia debería ser la prioridad. El fangoso debate político, que desde hace tiempo dejó de basarse en ideas y se infiltró en los hogares, debería quedar a un lado. Porque al final del día, cuando las luces del escenario se apagan, lo que queda es la familia, los lazos de amor y respeto. Es un llamado a repensar las prioridades, a poner en balanza el poder y los afectos. Porque no hay trono que valga la pena si, al subir a él, dejamos atrás nuestros seres queridos en medio de un campo de batalla. Lamentable todo lo que está sucediendo para el país, pero más aún para la familia presidencial, que nos vendió una imagen lejana de la realidad. Sigan para más.